¿Cómo te iba a engañar si tú eres para mí más que mi propia vida? ¿Cómo te iba a engañar si me pongo a llorar pensando que eres mía? Tú has calmado mi ser, tú me has hecho creer, creer en el amor. ¿Cómo te iba a engañar si tú eres para mí? Ya no es ningún secreto. Y no te atormentes, sabes soy sincero, y que no cambiaré, porque si tú no estás, mejor sería morir. Y no ves salir al sol, y el color de la flor, y el fresco en el tirán, y el viento en el trigal. ¿Cómo te iba a engañar si tú eres para mí más que mi propia vida? ¿Cómo te iba a engañar si me pongo a llorar pensando que eres mía? Tú has calmado mi ser, tú me has hecho creer, creer en el amor. ¿Cómo te iba a engañar si tú eres para mí? Ya no es ningún secreto. ¿Cómo te iba a engañar si tú eres para mí? Ya no es ningún secreto. ¿Cómo te iba a engañar si tú eres para mí? Ya no es ningún secreto. ¡Gracias por ver el video!